Falta muy poco para que termine la temporada de verano, pero por si no lo sabías, te contamos algunos detalles de la Nissan Experience 2024. Hasta el 18 de febrero, la marca japonesa mantiene por tercer año consecutivo su espacio en Cariló, junto a la playa de Vizanero, donde exhibe su gama completa de productos, además de otras propuestas más que interesantes para los veraneantes. Las mismas van desde rescate 4x4 de la mano de los pilotos expertos de la marca, Beach Service para clientes que están en un radio de 3 kilómetros y que deseen gazebos, reposeras o recargan agua caliente o fría. Sumado a esto, la propuesta de una estación de servicio para control de presión de los neumáticos, aspirado de arena en tapizados, recarga de agua para limpia parabrisas, entre otras opciones. Por supuesto, otra de las actividades más populares del verano tiene que ver con los test drives y las travesías, y en este caso Nissan ofrece la posibilidad de probar algunos de sus vehículos, como Frontier o X-Trail y Power, además de la oportunidad de aventurarte en los médanos junto a pilotos expertos. La gran novedad de este verano, sin duda, fue la inauguración de una cancha de pádel de uso gratuito para cualquier visitante, que solo requiere de reserva de turno previa, teniendo en cuenta que las paletas pueden ser prestadas por la marca.